El día de hoy me ha dejado una lección realmente increíble. Para ponerte en contexto, llevaba lo que era el día de hoy, día 36 sin fallar, despertándome a las 5 y media de la mañana, a las 6 más tardar, donde estaba leyendo, estaba estudiando, estaba haciendo lo que parte de un curso intensivo donde estoy buscando aprender de la manera más rápida para aplicar y poder sacar lo que es parte de ese producto de Encuéntrate y Gana la Partida del Dinero. Pero básicamente eso es una historia donde preguntaba de que si había fallado, de que si no pasaba nada, si me tocaba que volver a la casilla de salida desde cero y tenía que empezar desde cero por fallar. Y justamente muchas personas me decían como que, en parte de la encuesta decían como que no pasa nada, recupera el día y sigue trabajando. Mira, básicamente ahí estaba pensando que realmente yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos muchas veces y por eso no conseguimos lo que son resultados. ¿Por qué? Por nuestro entorno. Para la gente normal ahí afuera, si tú fallas no es malo, si tú fallas es normal. Te puedes fallar, puedes acostarte, puedes un día no hacer lo que has dicho que vas a hacer. Y justamente lo que necesitamos es un entorno que nos exija que en nuestro entorno no podemos fallar. En ese mismo entorno te lleve, te empuje a que cada día seas mejor persona. Ese mismo entorno realmente te empuje a que si te estás saliendo de tu mapa, si te estás saliendo de tu guía, si te estás saliendo de tu camino, básicamente no te permita, no te haga entender de que crees que eso es lo correcto. Justamente, realmente recuerda, cuida tu entorno, cuida tu entorno, asóciate y básicamente júntate con solo esas personas que quieran lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque si te permite fallar para ti en tu mente, va a ser normal que falle. Recuerda, si quieres conseguir cosas enormes, realmente no falles, no falles. A partir de mañana empezamos día uno desde cero, porque el día de hoy fallé a lo que dije que iba a hacer. Así que vamos para allá, pero cuida tu entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!